Otro de los temas del día tiene que ver con este joven que apareció golpeado y abandonado en plena avenida Belgrano. Silvana Catarot, solo seguimos en vivo. La cuestión es que lamentablemente este joven, su vida pende de un hilo. Exactamente, porque está en coma farmacológico. Pero les propongo ir con la crónica de los hechos. Porque esto comienza el viernes por la noche cuando él y su amigo deciden salir a bailar un boliche de recoleta. Tanto Víctor como Andrés habían ido juntos a este boliche, se van, se retiran del local bailable y caminan hasta Córdoba y Salguero. Ahí Víctor se niega a retornar al departamento donde ambos vivían, su amigo regresa y se va a dormir. Pero una hora y media más tarde la policía encuentra a Víctor en la vía pública en la avenida Belgrano a 3300. ¿Cómo? Acostado, desmayado, boca abajo. Tenía un fuerte golpe en la cabeza, no tenía su billetera ni sus documentos, pero sí su teléfono celular. Y a través de este, la policía da aviso a Andrés, que claro, se despierta con la noticia de que su amigo no había regresado a dormir y que ya había sido trasladado a este sanatorio para recibir los primeros auxilios. Su familia se entera por su amigo Andrés y lo han acompañado por lo menos hasta ayer a la noche. Por eso es que estamos trabajando aquí. Ahora, dos hipótesis que quizás sirvan para diagramar qué es lo que ha sucedido con este muchacho de 29 años. En principio que quizás habría sido víctima de un robo violento y por eso no tenía su billetera y sus documentos. Y también no descartar la hipótesis de que tal vez algún conductor lo haya atropellado y abandonado en la vía pública y a través de ese golpe él haya perdido su billetera. Por eso es que, bueno, se piden aporte de testigos en principio. Quien escucha este relato puede comunicarse y haber visto a estos dos amigos a 911 para decir lo que pueda ante la justicia y también recabar las imágenes de las cámaras de seguridad, tanto privadas como del Estado, bueno, para saber cuál fue el recorrido que lo llevó a este joven hasta allí. Gracias. 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 Gracias.